¡Hola, chavales! Aquí estamos en el tercer episodio de este modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a jugar el tercer partido de esta pretemporada. Vamos a ver, vamos a iniciarlo contra el Toluca. Jugamos contra el Toluca. A saber de dónde es este equipo. Vale, vamos a empezar este partido contra el Toluca. He hecho unos cambios en la plantilla inicial ya que Valerón me ha pedido descanso. Vamos a poner también a Alemán, Francis Suárez. A ver si también lo he metido por ahí. Vamos a ver ya con ganas de que empiece la temporada, el primer partido contra el Zaragoza. Vamos a ver, aquí inicia este partido. Vamos a ver, la lleva Brambilla, Brambilla. La toca para Arrizuela. Vaya nombres tiene esta gente. Benítez para Ortiz. Ahí se va Ortiz, se va solo Ortiz. Para Benítez, Benítez se queda solo. Y cómo corta ahí también, obviamente. Ahí está bien para Tato. En el último partido antes de que empiece la línea. Busca el hueco Tato y que se queda corta. Búscalo, búscalo. Vamos a Trugal. Uy. Uy, 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 uy. Vamos ahí. Ahí la recorrega es que es Javi Castellano. Javi Castellano se nos juega para Delef. Vamos Delef. Juega atrás Delef. Delef se enfoca a Delef. Delef tira a Delef. Uy, 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 uy. Ya cañonazo de Delef. Se marcha por encima por muy poco. Eso es lo que queremos imaginarnos. Que se haya marchado por ahí por muy poco. Ahí tira. Si no me equivoco, el portero se llama Contento. Pues vamos a intentar que no se quede el Contento. Vamos a intentar marcar de algún otro gol. Vamos. Recoge rápidamente. Ahí va Delef. Delef. Qué buen pase para Francis Suárez. Franciso Suárez para Delef nuevamente. Ahí va Delef. Se mete Delef. Uy, uy, uy. Que no hay nadie en el punto de penalti. Qué pena. Recoge Benítez. Ahí se va Benítez. Sigue Benítez. Vente para Baez. Baez. Cuidado. Se mete solo. Vamos. Ahí llega rápidamente Francis Suárez. Francis Suárez para Javi Castellano. Javi Castellano. Balón que lo pierde. Lo recoge Ortiz. Como se lo lleva Ortiz para Rojas. Ahí va Rojas por banda. Rojas va a encarar. Sigue Rojas. Qué buen corte de Francis Suárez. Uy, Francis Suárez mal pase. El gala recupera. Rápidamente. De la unión deportiva de Spalma. Va el Pozo. La juega arriba. Vamos a ver. Ahí se va Asdruba. Asdruba. Asdruba mete para Delef. Delef tira Delef. Uy, 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 uy. La que acaba de fallar Delef. Bueno, bueno. Vaya, vaya pelucía. Le acaba de quedar Delef al sepalo. Qué mala suerte ha tenido la unión deportiva de la profesora en este tiro. No sabe si la recupera rápidamente. La lleva Itami. Itami para Tato. La lleva Tato por banda. Tato la juega en cortita ahí. Para Asdruba. Vamos a Asdruba. Que la colega la pierde. Asdruba. No, que sí. Que nos preocupa. Uy. Mat. Matusalén dijo. La Silva. Ahí la llevamos. Vamos a la presión de unión deportiva de las Spalma. Que me está gustando cómo presiona. Ahí la lleva Baez. Baez para el Truda. Creo que le ha llamado a este equipo. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Ahí la recupera. Fancy Suárez la recupera ahí. Asdruba. Vamos a Asdruba. Buena, buena. Una recuperación rápidamente. Aumentado. Aumentado. Uy, le mete cuerpo. Dueñas. Dueñas la hecha. Afuera ahí. Valor va a salir. Uf. Como la pincha Baez. Y la recupera. Vamos ahí. Vamos a la recupera muy. Y la Spalma por Javi Castellano. La pierde nuevamente. Las Spalmas partido. Está un poco. Un poco loco. Vamos. Llega ahí. Muy bien llegada. Vamos Javi Castellano. Uy, ey. Que pida. Falta, falta, falta. 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 Nadie. Se equivoca normalmente. Ahí sale el equipo. Luz. Allá. Ni me acuerdo cómo se llama este equipo. Comunca cuida Brambilla. Brambilla. Tras para la Silva. Tras para Ortiz. Ortiz. Espera que aquí se desmarque. La recupera un Deportivo. Las Palmas. Vamos Francis Suárez. Vamos Francis Suárez por banda. Es por velocidad. Sigue a Francis Suárez. Busca el desmarque de compañero. Francis Suárez llega hasta la cocina. Uy, qué fuerte. Uy, ese remate creo que era de Delef. Vamos a ver si ahí la recupera nuevamente. La juega atrás para Altuba. Altuba. Altuba para Tavi García. Tavi García cambia de banda para Aitami. Aitami busca el repente para Tato. Vamos Tato. Ahora sí Tato. Tato busca el centro. Muy mal. La corta la defensa. Ahí va Baez. Baez la toca para Nava. Nava para Baez. Sigue Baez tocándola rápidamente. No toca para nadie. Sigue calocleando. Que chupón eres Baez. Pero la sigue para Brambilla. Brambilla para Brizuela. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Vamos allá al alquilizar el partido. Vamos un desmarque. Vamos Nausset. Sigue Nausset. Qué poderío. Uy, la pierde de Nausset nuevamente. Qué pena. Ahí la corta Nausset. Luchando esta pelota nuevamente. Si se ha llevado a favor de él. Espérate, que no sé ni cómo se llamaba del Toluca. ¡Toluca! Bueno, bueno. Minuto 40 de partido. Y me parece que ya tengo bastantes jugadores un poco cansados. Demasiada gente cansada, creo. Y la corta Javi Castellano. La recupera Baez para el Toluca. Ahí la recupera. Vamos, Francis Suárez. Francis Suárez rápidamente nos cae para este lugar. Vamos, se corre más que tú. Uy, 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 uy. La recoge Prisuela. Prisuela la corta a las palmas nuevamente. Uy, ya va. Tranquilo, tranquilo. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver si hacemos algo. Uy, que cuando se la iba a meter, se metía solo. Ahí está, se ha acabado la primera parte. Empate a cero. Unido para tirar la forma a cero. Toluca. Toluca a cero. Vamos a ver si en esta segunda parte intentamos penetrar más al equipo, ya que nos está jugando muy bien. Y a ver si para el próximo episodio ya miramos algún posible fichaje, alguna posible incorporación para el equipo. Temos que buscar a un jugador que no sea claramente muy claro, ya que el presupuesto que tiene el último partido de Ramos no es muy grande. Pero aquí hay que buscar porque queremos jugar. Bueno, bueno, nadie llega ahí. Vamos a jugar. Ya que queremos intentar llegar a la primera división, vamos a tener que formar un equipito potente, ya que durante la liga se van a cansar mucho. Los valeros ya me pidieron un descansito, que estaba cansado. Y solo llevan dos partidos jugados. Así que vamos a tener que buscar cambios para sus jugadores. Jugadores que nos sean muy, muy, muy útil. Si sabéis de algún jugador así que le puede venir bastante bien a las palmas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Los comentarios me los dejáis inscritos. A ver si... Si empezamos una buena temporada. Vamos a ver, vamos a ver si nos sale una. No va a estar el equipo como un minuto, se deja todo atrás. Venga, venga, todas se les quedan atrás. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos ahora, vamos ahora. Vamos, Tatu. Vamos, Tatu. ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que saca el portero! ¡Buena mano la que acaba de sacar el portero ahí! La Número Deportivo de Famos ha tenido su primera ocasión muy clara. La más clara de dos partidos. Vamos a ver, sigue, sigue. ¡Uf! Vamos a ver, vamos a ver. Creo, creo que ya hace falta un cambio. Un segundo 60 de partido. Este más Paco es muy, muy invertida. Demasiado perdida quizás. Vamos a ver. Vamos ahora, vamos a Tuba. Vamos a Tuba. ¡Uy! ¡Al palo, al palo, al palo, al palo! ¡Al palo, al palo! ¡El tiro de Tuba! ¡La balón sigue en juego! ¡La segunda que tiene clara! ¡Muy divertido de las palmas! y que no le entra, no le entra no le entra, por aquí rápidamente para Telef Telef, para aquí, para Drubal vamos a Drubal bueno, 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 vaya estilo de Drubal que se marcha para el anfiteatro a saber para donde se marcha ese balón, vamos a ver vamos a hacer algún cambio como veis muchos jugadores muchos jugadores muy cansados vamos a quitar a Drubal no, me equivoqué volvemos a hacer esto de todas maneras, no importa Mayor para Drubal vamos a meter a Alejandro en ese puesto y, 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 y es que están muy cansados estos dos también se cansan demasiado los jugadores vamos a avisar nuevamente que pena las dos ocasiones que hemos tenido un alpablo que ha sacado el portero muy no podemos fallar tanto porque si eso lo fallamos en liga es muy, muy preocupante vale, vale y se le cuesta atrás no vale nada vámonos, vamos ahí va la llamarita y falta hombre falta hombre muy bien me pita afuera de juego no me pita la falta vamos minutos sesenta y ocho si hay que haber setenta queda muy poco partido se va afuera saque de puerta muy divertido a las parmas va a sacar barbosa barbosa saca arriba en largo buscando a sus compañeros vamos llega ahí solo ay lo llega vamos casi casi la roba y la diferencia es mínima Manolo no hay un dominador claro la lleva rodríguez alejandro rodríguez vamos esperlo esperlo vamos tato está muy cansado tato y se va que pena que la tiene alejandro alejandro vamos ese espuloncito gol 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 de telef gol 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 cero, un cero ya abrimos este marcador abrimos la lata vamos a decidir a las pavos le da la ventaja gol del Toluga ahí le lleva Velázquez 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 sigue Velázquez con el balón sigue Velázquez en la recupera a Toa ahí va Delef que está muy 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 cansado Velázquez con el que va a entrar Velázquez con el que va a entrar uy que pena ahí le lleva la defensa del Toluga cuando Wilson, Thiago Thiago para Prisuela Prisuela, cuidado con Wilson como corre, como corre este negro vamos, ahí tenemos a Tato vamos a sacarla Tato cuidado, cuidado con eso ahí va uy Barbosa, Barbosa que mal Barbosa vamos, la recupero del Toluga uy Barbosa Barbosa la que acaba de salvar nuevamente vamos con el para el Toluga ahí la lleva no llega nadie llegamos nosotros tranquilamente uy vamos ay no hombre vamos espabila de llaval ahí la lleva Brizuela Brizuela se va a largar Brizuela la recupera uy se marcha Alejandro ahí la lucha Alejandro sigue Alejandro y viene Alejandro Rodríguez Buz vamos chavales a acompañarle vaya vaya presión de Alejandro vale vale la recupera Hortís nuevamente para el Toluga ahí se va Hortís por banda para Brizuela Brizuela la recupera no llega nadie ahí la recupera nuevamente Javi Castellano y quedó Javi esta balón para Mayor Mayor que hace hecho Mayor ahí la recupera Rojas lleva Rojas como la corta Toba se va a mandar favor para el Toluga que la juega rápidamente la silba la silba para Rojas Rojas que intenta llevar será muy bien para Benítez la Benítez solo contra David García David García la corta se le manda para para el Toluga nuevamente va a sacar a Tari vale vale Alejandro Rodríguez vamos para el 20 uff lo balón no es comprometido uy se acaba final 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 del partido final del partido 1-2-2-1 Toluga 0 se acaba la pretemporada para la reunión deportiva Las Palmas vamos a ver como empieza esta temporada las formaciones de Las Palmas ha fallado mucho ha estado un partido un poco flojo un partido un poco no se ya vales espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos con el inicio de la temporada hasta luego chau chau chau